Al menos 114 personas han muerto y más de 200 han resultado heridas por un incendio en una boda al norte de Irak. Según versiones preliminares, el incendio habría sido provocado por el uso de fuegos artificiales en el interior de la sala donde se celebraba la boda. Al parecer, la sala estaba cubierta de paneles de plástico eco-bond altamente inflamables. La instalación tampoco tenía sistemas de alarmas y de extinción de incendios. El fuego se expandió rápidamente y causó el colapso de la sala en minutos. También, la quema de los paneles de plástico causó la emisión de gases tóxicos que dejaron heridos y muertos por asfixia. ¿Qué opina de este incendio?